Música Bueno gente, estamos listos para iniciar el real duelo del siglo, Yania Se viene lo bueno ¿Qué equipo ganará el día de hoy? El mío, obviamente Este pechito, por eso vamos a presentarlos Un parito Diego Ahí está, Diego Brenda Brenda también Iván Iván, recontra activados ellos tres y conmigo formamos el mejor equipo Y vamos a presentar al mejor equipo que obviamente el día de hoy va a ganar ¿Cuál es tu nombre? Paul Paul, ¿activado o no activado? Por supuesto Obvio, siempre ¿Tú? Cristian Cristian, como siempre, ¿el mejor programa cuál es? Revolución 0 Obvio, ¿y tú qué dices? Aldair Aldair, ¿tú qué opinas? ¿Vamos a ganar hoy día o no? Obvio Yo soy nuevo, yo soy nuevo No, miñito, no nos llames, ¿ah? Entra, llegando a la casa tenemos cubierto un montón de dedos Hay que subir por los costados, tú vas por el medio o vas por acá que tienes. Ya está. Prima, tú no preparas el desayuno, ¿ya? Ya. ¿Se molesta? Un pan con mantequilla con... Pan con mantequilla. Y una acá, listo. Y somos cuatro. ¡Ya! ¡Ya comenzaron! ¡Ya! ¡Ya! ¡No por allá! ¡No por allá! ¡No por allá! ¡No por allá! ¡No! 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 ¡No por allá! ¡No por allá! ¡No, por allá! Con esto desayuno, aquí estáМo lugar por acá,оadá! Y en cos Burdo Sérgio ya les díy en el lugar desde Çoceres meal o nas. ¿Verdad, Zofio,�ás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!